Se los dije desde el inicio del programa y este es un tema que a mucha gente, hombres y mujeres, les preocupa y estoy hablando de la alopecia. La alopecia que tiene diferentes tipos de alopecia y en este caso vamos a hablar de la alopecia areata. Es una enfermedad que consiste en la pérdida de pelo en una zona localizada del cuerpo, o sea, generalmente es en áreas redondeadas y de tamaño pequeño del cuero cabelludo o de la barba. No, o sea, como cuando tienes ahí que te dicen tienes un oasis, tienes una laguna, bueno, pues ahí más o menos. Es una enfermedad, la verdad, incómoda, pues que puede atacar, fíjense bien, tanto a hombres como a mujeres. Para platicar de este tema está con nosotros el doctor Miguel Domínguez. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, muchas gracias. Qué bueno. Pues yo creo que sí preocupa, ¿no? A muchos hombres y mujeres, de repente no nos gusta vernos ahí el hueco, el hoyo. Sí, ya que esta es una enfermedad relativamente frecuente porque afecta como al 1% de la consulta dermatológica y al 2% de la población. Y esta enfermedad que se llama alopecia areata se caracteriza por afectar al polículo piloso o en ocasiones también a las uñas. ¿A las uñas? Sí, puede haber afección a las uñas. Generalmente se puede afectar la piel cabelluda o como bien dijiste, la barba o cualquier zona pilosa, ya sea de la barba, el brazo, la espalda, cualquier zona pilosa. O sea que de repente se empieza a caer, pero ¿en las uñas cómo? En las uñas, cuando es una variedad muy grave, cuando llegas a perder todo el cabello, pestañas o cejas, también puede haber afecciones en las uñas, como líneas transversales en la uña que se llaman líneas de bó o unos pits que son hundimientos de la uña. Oye, eso está terrible. Eso es cuando ya se llegó a un extremo, digamos. Sí, que es una variedad muy severa, pero la forma clásica, la más común, es la alopecia areata clásica o en parches, que son áreas sin pelo, más o menos de tamaño variable, que puede ser de uno a dos centímetros. Generalmente estas placas van creciendo, primero es de como de un centímetro y tienen una actividad en la periferia, quiere decir que el pelo que está en la periferia se puede ir cayendo. Y entonces se va haciendo más grande el hueco, ¿no? Se puede ir haciendo más grande. Por eso es una enfermedad de etiología multifactorial, quiere decir que las causas es multifactorial. Es lo que quiere decir. A ver, ¿cómo, por ejemplo? Por ejemplo, siempre debe de existir como el factor hereditario, que heredes los genes de tus padres y hay veces que los padres están bien, no tienen o no han tenido ninguna alteración del cabello y el hijo es el que lo presenta. Y a veces ni el hijo es el que se da cuenta, tú vas a una peluquería y te vas a cortar el pelo y te dice de la estética, ¿sabes qué? Tienes un parche ahí sin pelo, vete a tratar. Y van con el dermatólogo y me preguntan si es algo infeccioso o si se lo pasaron en la estética, les digo no. Entonces es un padecimiento que tiene un fondo genético, pero también hay factores que lo llegan como a desencadenar. ¿Como cuál? Como alguna cirugía, un estrés muy intenso. El estrés puede ser que se te empieza a caer y se te cae por exactamente ciertos pedazos. Exacto, algún estrés familiar, una pérdida familiar también puede provocar eso. Y esta enfermedad se caracteriza porque tu propio cuerpo, unas células que sirven de defensa que se llaman linfocitos, por alguna razón extraña empiezan a atacar a tu propio pelo. O sea, es un padecimiento autoinmune, donde tus propias células atacan a tu propio pelo y también a veces se puede asociar a otras enfermedades autoinmunes, como las de haber escuchado, como el vitíligo, que es donde se forman manchas blancas, ahí se forman anticuerpos contra las células que producen el pigmento. Ok, pudiera ser. Ahora, bueno ya nos dijiste cuáles son algunas de las causas, ¿qué hago si veo, empiezo a ver que se me empieza a caer el cabello así en ciertas partes? Corro contigo. Sí, ir al dermatólogo y generalmente el diagnóstico es muy fácil, a veces cuando, con historia clínica que me dice el paciente, ¿sabes qué? Ya se me está cayendo el cabello y es en parcio y ya casi voy directo a la pesariata, pero lo tengo que checar y veo con el signo de la tracción, si es positiva, si la periferia está activa y puedo traer el cabello, quiere decir que la placa puede ir creciendo. Si hago tracción y ya no se cae el cabello, quiere decir que la placa ahorita no está activa y no está luchando las células contra el pelo. Entonces, también podemos usar el dermatoscopio, es un instrumento dermatológico que nos ayuda a ver con una lupa cómo está el cabello. Y generalmente el cabello se va a encontrar adelgazado en la parte inferior y cabellos cortitos. Ok. Y se pueden encontrar algunos puntos negros y amarillos. Hay tratamiento, eso es lo bueno. Hay tratamiento para que por lo menos deje de caerse, para que se suspenda ese proceso tan terrible. Sí, hay veces que en las variedades más graves, a veces hay tratamientos pero no la eficacia, no es la adecuada. Pero la variedad más común, se pueden dar tratamientos untados, con cremas o lociones, dependiendo de la zona afectada. Y si ya es muy extenso, son tratamientos por vía oral. Bueno, el caso es que tenemos solución, ¿ven? Pero siempre, como siempre decimos, hay que ir al doctor. Si tú no vas al doctor, pues no le trates de estar echando el menjurje y el no sé qué de chile y el no sé qué. Y luego tienes la cabeza que hasta te arde y no sabes ni siquiera si te sirvió o no te sirvió para ello. Muchísimas gracias, Miguel, como siempre. A ver, el hashtag del día de hoy, ¿qué es? ¿Es bien lengua? Pues los amigos, las amigas. ¿De plano? Sí. Todos tenemos un amigo que es bien lengua, sí, tienes toda la razón. Nosotros vamos a seguir con más estudios, amigas con derechos.